Mientras García Padilla y los que quebraron a Puerto Rico insultan Tiene una cara de oveja bien administrada Luis Portuño trabaja para ti Vinimos a enderezar esto En cada uno de los municipios de Puerto Rico haremos por lo menos otra escuela del siglo XXI Ese es nuestro compromiso con nuestros niños Ya hemos devuelto el derecho a la salud a 212 mil familias puertorriqueñas a quienes se lo habían quitado ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Escoge bien, sigamos avanzando ¡Gracias!